Buenos días. El Día Mundial de Refugiados es la ocasión para conmemorar a todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque se han visto obligadas a huir de la guerra, la persecución y la crisis con el fin de encontrar un lugar seguro para sobrevivir. Es necesario que los Estados reflexionemos y analicemos los motivos por los que, en la actualidad y por vez primera en la historia, la cifra mundial de refugiados ha superado los 100 millones. El Perú, guiado por su vocación solidaria e inclusiva y a pesar de sus propias dificultades, acoge a más de 1.200.000 ciudadanos venezolanos y cuenta con más de 530.000 solicitantes de refugio. Estamos comprometidos en recibir y regularizar a todas las personas que requieran protección. Con dicho propósito, hemos buscado soluciones como la calidad migratoria humanitaria para atender a aquellas personas que provienen de una situación de crisis reconocida internacionalmente pero que no llegan a cumplir con la condición de refugiado. Los esfuerzos del Perú requieren la movilización de recursos de parte de nuestros socios internacionales, cuyo pleno y constante apoyo es fundamental para hacer frente a las necesidades de los refugiados. En esta fecha, Día Mundial de Refugiados, reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando en favor de esta población vulnerable. Igualmente, saludamos y agradecemos a nuestros socios en particular, a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, cuyo papel es fundamental para ayudarnos a cumplir plenamente nuestras obligaciones internacionales frente al enorme reto que enfrentamos. Muchas gracias. Gracias.